El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a los 137 asambleístas para una sesión extraordinaria el lunes 10 de junio a las 19.30 horas, bajo modalidad virtual. Su objetivo es abordar el informe de primer debate de las leyes derivadas de la consulta popular del pasado 21 de abril. La comisión multipartidista encargada de procesar estas reformas aprobó el informe la tarde del sábado 8 de junio. El documento compuesto por 24 artículos introduce cambios en el Código Orgánico Integral Penal. Entre las modificaciones propuestas se encuentra el endurecimiento de penas para delitos de terrorismo y su financiamiento. Por ejemplo, la sanción del terrorismo es de 10 a 13 años, pero la nueva reforma propone aumentar a un rango de 19 a 22 años. Además, quienes financien actos terroristas podrán enfrentar penas de 22 a 26 años en contraste con los 7 a 10 años actuales. Otra reforma que se plantea es la especificación de los delitos que se incluirán en los privados de libertad de acceder a beneficios penitenciarios. Tal como se planteó en la consulta popular, entre estos delitos se incluyen el asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad con resultado de muerte, robo con resultado de muerte, cohecho y concusión y tráfico de influencias. El presidente Daniel Novoa acudió a Manta el sábado 8 de junio para supervisar los trabajos del bloque de seguridad junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para contrarrestar a los grupos terroristas y el narcotráfico que afecta a la urbe. En la primera parte de su recorrido junto a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Mónica Palencia, ministra del Interior, el mandatario fue testigo de una incautación de drogas realizada en Altamar por la Armada del Ecuador. En dos lanchas pesqueras y a 169 miñas náuticas del puerto, se encontró cerca de 1.5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización que tendrían un valor internacional de 20 millones. Siete personas fueron detenidas para las investigaciones. Además, se decomisaron 80 bidones de combustible que serían usados para abastecer a las embarcaciones usadas por los grupos delictivos. Tenemos una captura importante. Y seguimos trabajando en nuestro enfoque que no solo es decomisar drogas, sino salvar vidas, dijo la máxima autoridad. Después de su recorrido por el puerto, el presidente se reunió con sus ministros de Estado, César Zapata, comandante de la Policía Nacional, y Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para realizar una evaluación de los operativos y acciones realizadas. Jorge Glass permanecerá detenido en la cárcel de La Roca. La sala de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia negó este viernes 7 de junio la apelación del ex vicepresidente del Ecuador, quien cumple una condena de ocho años por dos sentencias ejecutoriadas de cohecho y asociación ilícita. El tribunal que trató el pedido de Aves Corpus solicitado por su defensa también dictaminó que su detención fue legal, legítima y no arbitraria. Jorge Glass se escondió en la Embajada de México de Quito el 17 de diciembre del año pasado tras ser imputado por peculado en un caso de supuesta malversación de fondos en relación a la reconstrucción de Manaví luego del terremoto del 16 de abril del 2016. El ex vicepresidente Rafael Correa y Lenín Moreno fue capturado en un operativo la noche del viernes 5 de abril del 2024 y trasladado por las autoridades a Guayaquil para cumplir lo que resta de su condena en el centro penitenciario. El ministro de Energía Roberto Luque anunció que no habrá más cortes de energía eléctrica no programadas en el país. Hoy podemos decir que el riesgo de cortes ya no existe. Hemos tomado y terminado los cortes por falta de generación eléctrica, indicó. Luque identificó dos acciones importantes para llegar a este punto. Las condiciones hidrológicas han mejorado y las medidas tomadas como el mantenimiento de centrales. Pero Luque hizo una advertencia. El hecho de que no haya cortes que no son programadas como los que tuvimos en abril no quiere decir que un sector que ha tenido por años falta de inversión en generación y mantenimiento no está en crisis. Eso lo seguimos atacando desde el ministerio. Luque informó que se está trabajando en nuevas formas de generación de energía, pero que también han hecho énfasis en el mantenimiento de las plantas. Un tribunal de la Corte Provincial de Manaví en Puerto Viejo ratificó el viernes 7 de junio la sentencia de un año de prisión contra el ex juez Bani M tras rechazar el recurso de apelación de su defensa con el que solicitaba que se revierta la condena por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. En agosto del 22, el ex magistrado concedió un controvertido habeas corpus para beneficiar a dos sentenciados, el ex vicepresidente Jorge Glass condenado por cohecho y delincuencia organizada y Daniel Salcedo involucrado en presunta corrupción en hospitales públicos. La fiscalía argumentó que la investigación contra Bani M arrancó por una solicitud de la dirección del Consejo de la Judicatura en la que señalaba que el ex juez emitió órdenes de excarcelación el 5 de agosto del 2022 a favor de tres privados de libertad sin tener jurisdicción en los casos. Salinas, en la provincia de Santa Elena, recibió el 7 de junio alrededor de 10 millones de dólares para financiar obras de agua potable, vialidad e infraestructura. El presidente de la República, Daniel Novoa, participó en la entrega de estos recursos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador. El jefe de Estado destacó que su administración trabaja en equipo de la mano de los gobiernos locales para sacar adelante el país. El Banco de Desarrollo del Ecuador otorgó 3.2 millones a la empresa pública municipal mancomunada de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial Agua Pen para el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Punta Carnero Etapa 1. El mandatario expresó que atender esta área reviste vital importancia por cuanto además de garantizar el fiel cumplimiento de los derechos ciudadanos de contar con agua potable, contribuye en la disminución de la desnutración crónica infantil, una prioridad de su gobierno. Por otro lado, destinarán 2.6 millones para la construcción de calles y obras complementarias en varios sectores de la parroquia San Luis Tamayo y de la parroquia Anconcito. En este sentido, Higinio Roca, habitante de la zona, aseguró que ahora disminuirán los tipos de traslado vehicular y que se abren nuevas oportunidades de empleo para la población del sector. En Flor del Bastión, en Guayaquil, se registró un hecho de violencia pues sujetos desconocidos que viajaban en una moto secuestraron a una persona que iba en una camioneta negra en esa localidad de la ciudad costera. El hecho, según el municipio de Guayaquil, involucró a los sujetos de la moto que forcejeaban con la persona de la camioneta quien fue secuestrada. Sin embargo, la empresa pública Segura y la Policía Nacional realizaron el seguimiento del vehículo hasta que lo ubicaron en el sector de la Casa del Tigre. Se logró interceptar la camioneta, se detuvieron dos personas y lo más importante, se logró liberar de manera segura a la víctima del secuestro, indicó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en su cuenta X con fecha del sábado 8 de junio. El burgo maestre indicó que la liberación de la persona fue posible gracias a la denuncia de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Sus alertas nos ayudan a actuar en conjunto y precautelar la seguridad de manera coordinada y mencionó el alcalde de Guayaquil. La entidad indicó que una ambulancia y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron a un hombre de 75 años con golpes en su cuerpo y fue llevado a su domicilio. Además, explicó que el personal paramédico atendió al hombre en la habitación de primeros auxilios y no tuvo ninguna herida. Por este inconveniente, mientras se ejecutaban las labores de atención, se evacuó la parada. Este caso se activó en el puesto de comando del metro. La alerta se recibió a las 14.31 de el domingo y con una cámara de videovigilancia en la superficie se monitoreó la atención, informaron los bomberos. Según la cuenta X, el metro de Quito se trató de una emergencia médica y ya está completamente operativa la estación. La Policía Nacional informó el domingo 9 de junio que localizó a las hermanas S. y H. Moreira, Sarango, quienes estaban reportadas como desaparecidas desde el pasado 26 de mayo. En su cuenta X, la institución indicó que cumplió con su objetivo tras diligencias investigativas y operativas realizadas en Solanda, al sur de Quito. Aprendimos a dos presuntos autores del hecho delictivo, quienes estarían vinculados a los delitos de secuestro y abuso sexual, detalló la policía. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. En un operativo conjunto en Guayas, El Loro y Santo Domingo de los Sáchilas, para desarticular bandas narcoterroristas, la Policía Nacional decomisó 1.7 toneladas de cocaína y cinco personas fueron detenidas para las investigaciones. Según la información de las autoridades, el operativo representó una afectación para las finanzas del narcotráfico. El cargamento decomisado estaba destinado a ser enviado al mercado europeo por la vía marítima y tendría un valor aproximado de 68 millones de dólares. En un video publicado de la Policía Nacional, se observa que la droga fue hallada en bloques sellados en lugares como un contenedor, un camión y una vivienda tras los allanamientos en las tres provincias. Los cinco sujetos capturados fueron dispuestos a la autoridad competente para su formulación de cargos. Además, dos vehículos y seis celulares fueron incautados para la respectiva indagación.